Por el rebote de la sangre en la ventanilla, yo diría que le dispararon desde aquí. ¿Eso también es rebote? Eso es de otro. Wayne tiene un trabajo especial. Soy agente de policía. Conoce a muchos personajes extraños. Cuando ya están muertos. ¿Qué te pasa, perro loco? Hazme un favor, llámame Wayne. ¿Pero esta vez? Por Dios, no le dispare, no. ¿Quiere el dinero? ¿Chocolatina? ¿Por qué no le das un masaje en la espalda? ¡Cállate! Por favor. ¿Eres Wayne? ¿Quién eres tú? Harold. Harold, trabajo para mi jefe. Me pidió que te invitara a este espectáculo esta noche. ¿Quién eres tu jefe? Tranquilo, no es nada malo. Es algo bueno. Y ahora, desde Bell Rose Park, el inimitable estilo cómico de Frank Milo. ¡Eh! Ahí está. De hecho, me salvaste la vida. Sé mi amigo. Si lo eres, me convertiré en el realizador de tus sueños. Hola, me llamo Glory. Mi obsequio te sigue obsequiando. Le salvaste la vida. ¿Quiere que sea tu amiga durante una semana? ¿Y qué haces para él? ¿Qué acuestas con él? No creo que practique el sexo. Frank solo quiere saber si eres feliz. Durante los próximos cinco días, finjamos ser una típica pareja normal. ¿Eres feliz? Yo cobro de todos modos. Odio que la gente se aproveche de mis favores. Eso no es asunto tuyo. Creía que éramos amigos. No sé de qué estás hablando. Te quiero fuera de ahí el lunes. No vas a volver con él. Tienes tres días. ¿Va a bajar? Estamos enamorados. ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! La quiero. ¡Pero es mía! Debería hacer flexiones. ¿Ahora mismo? No, en general. Con Frank no se puede discutir, no se puede pelear, no puedes ocultarte. Si te portas bien conmigo, te llevaré al béisbol. No te estoy pidiendo que me salvas, güey. Eh, si no hay agallas, no hay gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!